Bueno, pues el proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, es una placa de circuito impreso con ocho led. Vamos a hacer un juego de luces. He hecho el circuito impreso. Como veis aquí, lo primero que hago es diseñarlo. Y una vez que lo tengo diseñado, lo paso a lo que es la placa de circuito impreso. Lo que hago es poner todos los componentes, los ocho diodos led de alto brillo, su correspondiente resistencia limitadora de 330 ohmios, o 220 también lo podéis poner. Y directamente lo que voy a hacer es pincharlo en la placa Arduino. Entonces, aquí tengo, he puesto la tensión, la masa, o negativo, y aquí están los ocho pines digitales que he cogido para alimentar a lo que es la placa. Así iría, conectada, y lleva un programa, no es que, con un juego de luces, que ahí podéis poner como queráis, que se encienda uno después de otro, todos a la vez. Bueno, ahí ya el juego de luces es increíble. La placa Arduino para esto es un programa muy sencillito, pero que es muy bonito y muy fácil de hacer. Lo voy a conectar, para que lo veáis. En cuanto reciba alimentación, ya empieza el juego de luces. Como digo, aquí, cada cual puede poner, yo he puesto varios juegos, pero vamos, aquí puedes poner el que quieras. Jugar con las luces. La idea de esto es hacer una cometa y ponerle en cada extremo de ocho, una cometa de ocho lados, y en cada extremo de la cometa llevará este, este, un LED. Para que al volar se vea de noche así en bonita, vamos, se vean las luces. A ver qué tal. Cuando llegue al final del esquema, del juego, pues empezará de nuevo. Este es el principio. En fin, este es el proyecto. Espero que os guste.